Amigos que ustedes han cuidado, que antes de mí no sufre una dama, las mujeres no son de pieza, sucede en su mano, ella tiene alma, y se les va a comer conmigo, se les va a pegar, una mujer no sufre de pieza, si no le llevas su sentimiento, no la muestras, no la latines, que tú naciste de una mujer, si ella no la quiere, deja ella tranquila, no hay que irte a la vida, que tú no eres Dios, tú no eres Dios, los niños son los que más sufren cuando hay violencia, en el hogar. Amigos que ustedes han dado porque la niña, la diversidad no hay que irte a la vida, de la vida, ella e' la verdad, que tú no eres Dios, los niños, todos los niños, todos los niños, todos los niños, todos los niños conmigo, se les va a comprar, y niña a ver la ventana niña a ver tu persiana que llegó a saber y hombre que te ama que llegó a tu papi y hombre que te ama y yo esa linda muchachita yo no la voy a perder yo no la voy a perder yo soy tu marido y la llame mujer y la llame mujer y hable nene bravo, bravo le llame mujer bravo, bravo le llame la llame aplaudan